Con validación del Decreto Ley 2 barra 2016 de 19 de mayo, por el que se prohíbe la muerte de las reses de Lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León. Publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 96 de 20 de mayo de 2016. Para la presentación del Decreto Ley tiene la palabra el consejero de Presidencia. Gracias, presidenta. Señorías, comparezco para presentarles el Decreto Ley por el que se prohíbe la muerte de las reses de Lidia. En presencia de público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales de Castilla y León. Y también para solicitarles su apoyo, su voto favorable para la comunicación del mismo, dando así respuesta a lo señalado en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía. Como supongo conocen bien sus señorías, hace 17 años, en febrero de 1999, desde entonces, que se aprobó, insisto, hace 17 años un decreto, está prohibido en nuestra comunidad dar muerte al toro en los espectáculos taurinos populares en presencia de público, tal y como se recoge en el artículo 19 del decreto del año 99. También es cierto que en ese mismo decreto, y al referirse a los espectáculos taurinos tradicionales, que son aquellos que acreditan que tienen una antigüedad de más de 200 años, se les permite algunas excepciones al régimen general. En el momento actual están declarados por la Junta de Castilla y León, que es la administración competente, 13 espectáculos taurinos tradicionales. Anualmente, para que se hagan una idea, se celebran en Castilla y León en torno a 2.000 espectáculos taurinos tradicionales, 1.905 en 2015. Trógicamente, estos 13 espectáculos taurinos tradicionales pueden acogerse a algún tipo de excepción al régimen general. Si bien es cierto que hasta hoy, hasta el día de hoy, el único que se había acogido a la excepción de la prohibición de dar muerte al toro en presencia del público es el toro de la vega. Entiendo, señorías, que esto explica por qué en el decreto ley no se cita al toro de la vega. Igual que tampoco se le citaba en el decreto del año 99, si hubiésemos aprobado un decreto ley específico para el toro de la vega, cabría la posibilidad que los otros 12 espectáculos taurinos tradicionales se acogieran a la excepción antes mencionada. Señorías, anualmente, uno de los primeros martes del mes de septiembre se celebra en el municipio de Tordesillas el torneo del toro de la vega. Se trata de una vieja tradición que cuenta con aproximadamente 400 años. Aquí tampoco los autores se ponen de acuerdo. Unos hablan de 1534 y una tesis doctoral realizada en Salamanca habla de 1664, pero da igual, en torno a 400 años, y que se enmarca dentro de la fiesta de la Virgen de la Vega. El festejo, como supongo conocen, consiste en un encierro al revés. Va de la ciudad al campo que finaliza con el lanzamiento a pie o a caballo en la vega de Duero de un toro con buena estampa y de edad superior a un toro de lidia ordinario. La edad está en torno a los 5, 6, 7 años. Desde hace años, quizás demasiados, algunos, ese martes del mes de septiembre, asistíamos con profunda preocupación, desagrado, malestar y cierto bochorno a todo, y digo a todo con mayúsculas, lo que rodeaba este festejo. Y sentíamos un profundo malestar por la repercusión negativa que tenía a nivel local a nivel provincial, a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel internacional. Repercusión negativa que, sin duda, es mucho más acentuada en Tordesillas y en los ciudadanos de Tordesillas, y que además perdura a lo largo de todo el año. Y esa repercusión negativa también se extiende, de manera injusta, a toda la tauromaquia, entendida esta como el arte de lidiar toros. Luego volveré a este asunto. Asimismo, desde hace algunos años, flotaba en el ambiente una prohibición del torneo del toro de la vega. Destacados líderes políticos han anunciado públicamente que el toro de la vega tenía los días contados. Y este anuncio se ha realizado, como todos sabemos, tanto en programas de televisión de máxima audiencia, el último hace apenas cuatro días, como en programas electorales. Hoy día parece que es más importante en los programas de televisión que en los programas electorales, pero eso es otro cantar. Sin ir más lejos, si repasamos el acuerdo para un posible gobierno reformista y de progreso, que sirvió de base para la frustrada investidura de hace poco más de dos meses, nos encontramos, en uno de aquellos puntos, con el compromiso de aprobar una ley marco de bienestar animal para prohibir este tipo de festejos populares. Ante esta situación cabían dos opciones. La prohibición del festejo, es decir, terminar con la tradición, como insisto, venían anunciando algunas fuerzas políticas. Y la segunda opción, la adaptación del festejo a la cultura y la sensibilidad de la sociedad de nuestro tiempo. Es decir, proteger la tradición del toro vega, adaptándola a la nueva sensibilidad de la sociedad del siglo XXI. Esta ha sido, desde el primer momento, la opción que tomó la Junta. O lo que es lo mismo, el debate estaba en terminar con la tradición, terminar con ella o prohibiéndola o adaptarla al siglo XXI. En septiembre del año pasado, el día anterior a la celebración del toro de la vega, el presidente Herrera anunció que era necesario abrir un espacio de reflexión sobre este festejo y cómo acomodarlo a la cultura actual. A los pocos días de celebrarse el mismo, iniciamos un proceso que se culmina hoy con la presentación de este decreto ley para su convalidación. Ha sido un proceso largo. Insisto, le iniciábamos en septiembre del año pasado. Participado y dialogado en el que hemos contado con gente del mundo del toro, toreros y ganaderos, en este punto me gustaría informarles que las ganaderías de prestigio en los últimos años se negaban a vender toros para ser utilizados en el toro de la vega. Con gente, les decía, también de la cultura, profesores universitarios, expertos en tradiciones, expertos en comunicación, asociaciones de encierros populares, estudiosos de los festejos populares y su evolución, responsables políticos y ciudadanos y empresarios de Tordesillas. En este punto sí que me gustaría aclarar que en este largo año no han participado ni asociaciones animalistas ni asociaciones de antitaurinos como algunos han intentado o intentan trasladar a la opinión pública. Solo en una ocasión, el 23 de febrero de este año, el 23 de febrero de este año, y a petición del PACMA, me reuní con ellos, la reunión no duró más de 15 minutos. Señorías, la Junta de Castilla y León no es antitaurina. La Junta de Castilla y León respeta y defiende la fiesta de los toros. Y, lógicamente, también respeta, desde la libertad, aquellos que no les gusta la fiesta de los toros. Permítanme que hagan mía una frase, una única frase. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. Esto es una frase, esto lo decía Federico García Lorca. Creo que era un hombre culto y sensible. Desde el primer momento, la posición de la Junta de Castilla y León fue mantener la tradición del toro de la vega, pero adaptándolo a la cultura, gustos y sensibilidades de nuestro tiempo. Y con esa misma postura han coincidido todas las personas con las que hemos mantenido reuniones sobre este asunto. Todas las personas de distinto ámbito, de la cultura, del toro, de los encierros, han coincidido en lo mismo, en las universidades, que había que intentar mantener la tradición, pero adaptándolo al siglo XXI. Señorías, la mejor manera de proteger y defender algunas tradiciones centenarias es hacerlo de manera no tradicional, entendiendo que haciéndolo de manera no tradicional se garantiza su futuro. Se trata de conseguir que el festejo se ajuste a los cambios y a las exigencias sociales de nuestros días. Lo que era propio de la moral y de la ética vigente hace cientos de años, evidentemente, no lo es hoy. O, si lo prefieren, citando al profesor Cardini, no es que la sociedad moderna haya acabado con el mundo tradicional, sino que éste ha muerto por los mismos motivos por los que nació la sociedad moderna. Esta adaptación, mediante el decreto que les estoy presentando, entendemos que es el único camino, que es el mejor camino para proteger la tradición del Toro de la Vega. Y no es la primera y, lógicamente, la única que se ha realizado en este festejo, en el Toro de la Vega, a lo largo de su historia, para intentar adaptarse en cada momento al su momento social. A modo de ejemplo, les citaré algunos cambios que se han producido en su inicio. Sólo participaban la nobleza y la aristocracia. En su inicio, y en alguna ocasión, en Tordesillas, se despeñaba al Toro al río. Esto era frecuente, el despeño del Toro al río en todos los festejos populares de España. Y también el avanzamiento de los toros hace 400 y 500 años. Muchos de los encierros que hoy conocemos nacen con un festejo similar al Toro de la Vega, con el avanzamiento del Toro o con, insisto, despeñar al Toro al río. A lo largo del tiempo, también ha ido desapareciendo el contenido mágico-religioso y los ritos que han envuelto siempre a este tipo de tradiciones. Y el recorrido se ha modificado en múltiples ocasiones. Pero más recientemente, se prohibió la utilización de vehículos a motor para perseguir y herir al Toro durante el final del recorrido, en los años 70. También se prohibió la utilización de banderillas de fuego, así como los alanzamientos en la plaza, antes de que el Toro iniciase el recorrido hacia la Vega. Y, por último, muy reciente, se prohibió el premio al ganador de colgar los testículos del Toro en la lanza. Sin duda, todas estas adaptaciones o modificaciones han hecho posible que el Toro de la Vega haya perdurado hasta nuestros días. Señorías, sé que algunos piensan que con esta adaptación que se recoge en el decreto ley estamos, si me permiten, utilizar un símil taurino dando la puntilla al Toro de la Vega. Pienso que quizás estén equivocados. Le voy a poner un ejemplo. Cuando en 1928 se decidió modificar el reglamento de las corridas de toros para cubrir con un peto protector a los caballos de los picadores, algunos de nuestros bisabuelos y muchos críticos taurinos de aquella época pusieron el grito en el cielo y clamaron en su contra, pues entendían que con esa adaptación del reglamento se terminaba con la fiesta de los toros. Hoy día sabemos que gracias a esa adaptación las corridas de toros continúan celebrándose. La sociedad actual no hubiese soportado ni aceptado aquellas imágenes de vísceras de caballos esparcidas por el ruedo. En este punto es conveniente aclarar eso que algunos han dicho de que lo que hacíamos con este decreto ley era iniciar el camino del fin de la tauromaquia, que era un paso más para acabar con las corridas de toros. Lo primero y sin ánimo de molestar a nadie, a nadie, y menos a los ciudadanos de Tordesillas, que merecen todo mi respeto, es que el toro de la vega y la tauromaquia no se parecen en nada. Es cierto que en ambos el toro es el protagonista y su muerte está presente, pero aquí termina sus semejanzas. La fiesta de los toros es otra historia, es mucho más, es una emoción que nace del misterio, la armonía, la distancia, la fuerza, la nobleza, el silencio, la sensibilidad, la plasticidad y el equilibrio. La fiesta de los toros, decía un eminente torero, busca soluciones creando arte y en su ejecución se debe aunar la máxima ventaja del toro y la máxima seguridad del torero. Eso es el equilibrio. Algún misterio encierra esta fiesta, la fiesta de los toros, cuando ha embelesado a un puñado de intelectuales que nadie duda de su sensibilidad, como Federico García Lorca, Gerardo Diego, Ortega, Picasso, Miguel Hernández o Hemingway. O más recientemente, a Dragó, a Pradera, a Aguilar, a Sabaté, etc. Ese misterio, sin duda, no está presente en el toro de la vega. Y ese equilibrio que existe en la fiesta de los toros entre la máxima ventaja del toro y la máxima seguridad del torero, claramente, no se produce, carece, no está en el toro de la vega. Para finalizar, señorías, pienso que es necesario también hacernos y contestar a una pregunta. ¿Qué administración es la competente para adaptar la tradición del toro de la vega? Yo creo que la contestación es fácil. Tres, la local, la autonómica y la administración general del Estado. Primero, el gobierno municipal podía haber realizado fácilmente, modificando la ordenanza del toro de la vega. Es competencia exclusiva del gobierno municipal. Pero ya consulta o no, también exclusiva la consulta del gobierno municipal. Recientemente, hemos conocido que en dos municipios de la provincia de Burgos, si no recuerdo mal, hace apenas tres meses, se han realizado dos consultas sobre si durante las fiestas debería o no debería haber toros, no el toro de la vega, sino toros de general, competencia municipal y quien autoriza ni siquiera es la Junta, es el Ministerio del Interior. Lo podía haber hecho, pero tanto la consulta, insisto, como la modificación de la ordenanza es competencia municipal. Segundo, el gobierno de la Administración General del Estado lo podía haber realizado a través de una ley básica que regulase o prohibiese este tipo de festejos, como venían anunciando distintos partidos políticos y como aparece en el documento que fue asumetido al debate de investidura. Tercero, el gobierno de la comunidad modificando el reglamento de los festejos taurinos populares y tradicionales, que es lo que hemos hecho con la aprobación de este decreto. Con el único objetivo de adaptar la tradición del toro de la vega a la sensibilidad y a la cultura de la sociedad actual e intentar evitar así la prohibición de esta tradición centenaria. Se trata, señorías, como les decía al principio, de mantener y defender la tradición al modo no tradicional. Por eso les pido su apoyo para la convalidación de este decreto ley. Muchas gracias. Gracias. Para fijar posición en representación del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz. Bien, pues es para mí un honor estar hoy aquí porque como ustedes saben Izquierda Unida ha sido una fuerza que precisamente a lo largo del tiempo ha hecho muchas iniciativas, ha hecho muchas propuestas y ha luchado para llegar a poder dar pasos como el que hoy estamos dando. Y hoy, por casualidad, porque ha venido a otra cosa, ha venido a apoyar el plan de dinamización de las comarcas mineras, pero también para mí es una alegría contar con José María González, un conocido de todos ustedes que estuvo en la pasada legislatura y que se encuentra hoy aquí con nosotros también apoyando este cambio, esta diferencia y desde aquí quiero agradecerle también su presencia con motivo también del apoyo al plan que vamos a aprobar a continuación de dinamización de las comarcas mineras. Para nosotros, como decía, es un paso importante aunque hay que seguir atentos y hay que seguir conociendo, hay que seguir avanzando y hay que seguir haciendo pedagogía. Nosotros estamos de acuerdo con esta medida que se propone, es una medida que hemos propuesto con anterioridad en la pasada legislatura y es también una medida que creemos que es importante apoyar en diferentes entornos. Precisamente en la pasada legislatura Ricardo Sixto en representación de Izquierda Unida tramitó un proyecto muy similar en el Congreso de los Diputados. Por eso, nuestro voto lógicamente va a ser un voto afirmativo, va a ser un voto a favor. Si bien, lo que sí queremos pedir y lo que sí estaremos haciendo es ser atentos, atentos al cumplimiento, atentos al avance, porque lo que no vamos a aceptar es que haya subterfugios, es que se intente bordear la legislación, es que se intente incumplir la ley. Nosotros creemos que prohibir la muerte del toro de la vega es un paso importante y creemos que, por supuesto, esto implica la no existencia de ningún tipo de tortura. El reglamento es claro, el alanzamiento solo puede realizarse si lleva como fin la muerte. Por lo tanto, el fin de la muerte entendemos que tiene que llevar aparejado el fin del alanzamiento y que todo lo demás sería considerado tortura condenada por lo tanto en el Código Penal. Por eso, estaremos atentos al cumplimiento, estaremos atentos a que no haya tampoco una reconversión que intente crear una fiesta privada en el marco de bordear esta legislación y este cambio. Y sí que creemos que es importante hacer pedagogía, creemos que es importante ir avanzando porque las fiestas efectivamente avanzan, porque la cultura efectivamente cambia, porque no celebramos igual que hace siglos y porque no somos la misma generación que nuestros padres. Algunos de los padres de la ecología política en España eran grandes admiradores de la tauromaquia y disfrutaban, algunos de ellos, de la fiesta y conocían y disfrutaban y la consideraban efectivamente un arte. Eso ha cambiado, hay un cambio generacional y con el cambio cultural y con el cambio generacional deben cambiar las costumbres y por lo tanto deben cambiar las normas. Por lo tanto, nuestro voto favorable y nuestro anuncio de que estaremos profundamente atentos para el cumplimiento de esta normativa. Muchas gracias. Gracias. Para fijar posición en representación de Ciudadanos tiene la palabra el señor Fuentes Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señorías, la verdad es que he de reconocer que no esperaba estar hoy en esta tribuna en estas fechas debatiendo sobre la prohibición del Toro de la Vega ni que además este debate se hiciera vía convalidación de un decreto de la Junta de Castilla y León. Me imaginaba más bien aprovechando estos últimos plenos antes del verano para que la Junta de Castilla y León y el Grupo Parlamentario Popular se pusieran al día tras meses de absoluta inactividad ejecutiva y legislativa fruto de lo que algunos hemos llegado a calificar de retirada de facto de quien debiera ejercer un liderazgo activo a la altura de los importantes retos que debe afrontar nuestra comunidad. Me imaginaba, por ejemplo, debatiendo el prometido estatuto del alto cargo, me imaginaba trabajando para sacar adelante tal y como propuso Ciudadanos la primera ley que proteja a los funcionarios que desvelen casos de corrupción en las administraciones. Imagínense si soy optimista que me esperaba incluso teniendo la oportunidad con motivo del ya cumplido primer aniversario de esta legislatura teniendo un debate vivaz y productivo sobre el Estado de la región que no necesitase ser suspendido o pospuesto por existir una cita en las urnas el próximo 26 de junio. Pero nada de eso ha resultado ser para la Junta de Castilla y León tan urgente como prohibir la celebración del Toro de la Vega de Torresillas el próximo septiembre. Curioso orden de prioridades, cuanto menos el suyo. Y nos traen estas cortes a uno de esos debates de frentes y de bandos en los que ustedes se sienten tan cómodos y que se analizan bien podrían ser entre otros los causantes del hartazgo de la ciudadanía. Porque sorprendente porque la sorprendente decisión cumple con todos esos requisitos que podían ser considerados made in PP de Castilla y León. Intentaré explicarme en primer lugar coincidirán conmigo en que no corresponde a un tema que ocupe las principales preocupaciones de los castellanos y leoneses en los estudios sociológicos. Ni genera respuesta alguna a los problemas de paro de crisis económica o de corrupción política que cualquiera podría considerar prioritarios hoy en nuestra comunidad. Por último que nadie se haya engaño la decisión tomada hoy por el Consejo de Gobierno no es una solución completa que zanje el posible debate que a este respecto puede existir en la sociedad. Eso sí una cosa hay que reconocerle y desde Ciudadanos empezamos a darnos cuenta de que también esto va dentro del sello del Gobierno Autónomo. Se ha hecho mucho ruido y se ha generado mucho humo. Tanto ruido y tanto humo que casi consigue que dejemos de oír entre otras muchas de las realidades preocupantes en esta comunidad. Y volviendo a este decreto este decreto habla de la situación social de los festejos taurinos pero no se ha abierto un espacio adecuado maduro serio y plural para que pueda producirse en la sociedad y en las instituciones que la representan un debate al respecto. Algunos podríamos terminar pensando que como en el tema de la ordenación del territorio o en otros muchos alguien ha caído en la tentación de jugar a la ingeniería social desde un determinado despacho infravaloran ustedes a nuestra sociedad lo hacen porque esa es la justificación para seguir jugando como tantos años llevan haciendo al juego de los bandos de las trencheras de los buenos y de los malos y siguen faltando templanza y siguen sin abordarse los debates en su totalidad. Ciudadanos viene reclamando desde hace tiempo la necesidad de abrir este debate en un clima de serenidad que admita todas las posturas y las ponga encima de la mesa desde el respeto y desde la voluntad de encontrar espacios de convivencia entre quienes quieren plantear posicionamientos opuestos. Defendemos como hemos defendido siempre una regulación que sea capaz de generar esos espacios de convivencia entre el rechazo al maltrato animal y el sufrimiento como cultura del ocio y las tradiciones socioculturales que la sociedad comparte en nuestra comunidad autónoma. Y sé que esto no es sencillo requiere un equilibrio de posiciones que hay que pensar hay que medir y hay que aprobar y hay que garantizar y requiere además ponerse de acuerdo con quienes piensan diferente a uno. Mi grupo parlamentario hoy se plantea la posibilidad de la abstención porque no consideramos beneficiosa ninguna postura que provenga de esas trincheras de las que le estoy hablando. Seguimos apostando por una regulación común y consensuada con todas las partes. Apostamos por esa labor por muy difícil que parezca porque aquí como en casi todo la solución difícil es la buena solución y no nos gusta la prohibición no nos sentimos cómodos con un gobierno que legisla para prohibir y además nos pone en alerta y nos incomoda y más aún cuando vemos que esta decisión viene promovida por las mismas directrices por las cuales se rigen para tomar otro tipo de decisiones. Yo les miro y no puedo dejar de preguntarme si se hubiese tomado esta misma decisión de no haber elecciones este mes de junio si se hubiese tomado si un alcalde del Partido Popular gobernase en Tordesillas si se hubiese tomado de la misma manera y hubiese sido anunciada con la misma naturalidad por quien nos dijeron era la portavoz del gobierno. Son dudas que nos están quedando y que existen porque unos ya les vamos conociendo y dudas también de si alguien no habría podido jugar a crear esa división en casa ajena y acabará encontrando con la suya dividida. Pero en fin no creo que sea este un foro oportuno para llevar el debate a ese terreno. Con nuestra abstención desde Ciudadanos querríamos lanzar un llamamiento al gobierno de la Junta de Castilla y León pero también a todos los agentes políticos y de la sociedad civil para sentarnos todos en una mesa y poder tener un debate con cierta altura política sobre hacia dónde debe evolucionar la realidad de este tipo de celebraciones. Porque no les quepa la menor duda a nosotros tampoco nos gustaba el toro de la vega pero nos gustan mucho menos las prohibiciones. Por eso proponemos como decía antes un espacio en el que quepan todas las posturas y donde nadie grite donde nadie cuente votos y donde nadie piense en otra cosa más que en encontrar una solución que genere una regulación común de los festejos taurinos acorde con el respeto a todas las sensibilidades. Y para eso contarán con el papel activo de Ciudadanos y de todos sus representantes tanto en los ayuntamientos como aquí en las Cortes para buscar ruido para buscar humo para buscar conflictos prohibiciones por prohibir bandos trincheras buenos y malos estamos seguros que en nuestro grupo no va a ser decisivo y por tanto permítanos no caer en su trampa. Muchas gracias. Gracias. Ruego al público que no haga manifestaciones. Para fijar posición en representación del grupo Podemos tiene la palabra la señora Rodríguez Tobal. Buenas tardes. En los siglos XIV y XV con motivo de celebraciones tenían lugar en tordesillas alanceamientos toros enmaromados o embolados hasta despeñamiento de toros al río Duero además de justas torneos y ejecuciones de reos. Las ejecuciones por tradición siempre tenían lugar en los días festivos y en las plazas más frecuentadas. La masa gozaba ante las diversas torturas tradicionales con las que se afligía a los reos. La forma de tortura más utilizada tradicionalmente era la estrapada considerada por los juristas la reina de los tormentos. Muy utilizado también fue el prensado de piernas que consistía en la colocación de las pantorrillas del reo entre dos piezas cóncavas de metal que se apretaban y la pierna era así prensada. Variedades posteriores incluían un torno de banco que rodeaba la pierna y era ajustado mediante un mecanismo de tornillo con los bordes interiores dentados para mayor efectividad. Otra tradicional forma de tortura era apretar las manos con cuerdas soltarlas y volverlas a apretar. A veces se cubrían los pies del acusado con una sustancia inflamable y se le prendía fuego. Otras veces la tortura consistía en mantener al reo despierto durante días o se recurría al tradicional potro. Formas tradicionales de terribles torturas amparadas por la ley y celebradas por la masa abolidas la mayoría en nuestros días salvo desgraciadas e intemporales excepciones. Concretamente en el pueblo de Tordesillas se defiende por parte de una minoría insensible la tortura y muerte de un animal el toro de la vega al amparo de aquellas crueles y sanguinarias tradiciones medievales. Seguro que todas las personas presentes hemos visto imágenes del toro acosado asustado alanceado sangriento y agónico en el campo de Tordesillas para regocijo de unos cuantos entusiastas exaltados. Desde el ayuntamiento de Tordesillas se describe al torneo del toro de la vega evitando la palabra tortura con el eufemismo de rito cultural triste concepto de cultura resultado sin duda de su ausencia. Me he cansado nos hemos cansado de repetir que es necesario sacar a nuestra comunidad del medievo esperamos que comprendan lo necesario que es que en estas cortes hablemos de cultura de cultura con mayúsculas como bien apuntaba mi compañera Isabel en la última comisión. Facilitemos el acceso a la cultura y repasemos si es necesario las ideas de la ilustración que dieron lugar a la abolición de la tortura salgamos 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 de la era de la superstición la ignorancia y la violencia que son absolutamente incompatibles con la dignidad humana. En primer lugar he de decir que mi grupo se congratula con este pequeño paso dado por la Junta de Castilla y León un primer paso esperamos hacia la erradicación de torturas y crueldad hacia los animales irracionales por parte de los animales racionales. Hubiera sido deseable que en vez de decreto de ley la Junta lo hubiera tramitado en un momento anterior como proyecto de ley para tener un debate más amplio y sosegado sobre el bienestar animal en Castilla y León. Desde Podemos siempre nos hemos manifestado contra espectáculos como el Toro de la Vega y defenderemos la eliminación de las declaraciones de bien de interés cultural o de bien de interés turístico para todo espectáculo que comporte maltrato animal. Estamos más cerca que ayer en la lucha por los derechos de los animales pero este no es el final del camino escribía hace unos días el activista en favor de los derechos de los animales Leonardo Anselmi y no no es el final del camino aún queda mucho por recorrer el decreto ley 2 barra 2016 de 19 de mayo prohíbe la muerte de las reses de Lidia en presencia del público esta redacción ciertamente no nos convence ni a mi grupo ni a los servicios jurídicos que en su informe de 17 de mayo aclaran que si lo que se pretende es sin más que en estos espectáculos taurinos tradicionales declarados como tales ya no se pueda dar muerte a las reses la fórmula elegida no sería la correcta. Las cosas que son terribles lo son si siguen ocurriendo aunque no las veamos no avancemos por el camino simple de la ignorancia pactada como si no fuéramos responsables de lo que permitimos que ocurra más allá de nuestra mirada. La disposición adicional del decreto ley establece que los ayuntamientos interesados en mantener espectáculos como encierros capeas o concursos de cortes deberán obtener de la Administración de Castilla y León la conformidad de sus bases reguladoras. De esta forma la Administración autonómica se reserva la posibilidad de permitir estos festejos y de que se demuelta a las reses de Lidia en el caso de que las bases de estos espectáculos recojan que se realizarán de una manera privada. Se nos ocurre por ejemplo que el Ayuntamiento de Tordesillas podría solicitar que se reservara un espacio público al que solo pudieran acceder los lanceros inscritos para dar muerte al animal de una forma privada algo que sería tramposo a la vista literal de la norma. El decreto ley también recoge una habilitación normativa que autoriza a la Junta de Castilla y León a desarrollar vía reglamentaria a este decreto ley así que habrá que estar a lo que la propia Junta desarrolle por lo que pensamos que la regulación ha de ser mucho más concreta para no dejarlo todo al arbitrio de la Administración. El Comité Internacional de los Derechos del Niño manifiesta su preocupación por los altos niveles de violencia que enfrentan los niños y niñas cuando participan en espectáculos violentos como el de la tortura y muerte del toro de la vega. Estar expuestos como espectadores a la violencia que generan estos deplorables espectáculos repercute gravemente en su bienestar mental y emocional. No en vano las recomendaciones del estudio de las Naciones Unidas de 2006 sobre la violencia contra los niños y las niñas insta a los diferentes estados a tomar medidas para la eliminación de todas las formas de violencia contra la infancia y más concretamente a prohibir su participación aún en su condición de espectadores en los espectáculos taurinos populares y tradicionales. Nos sorprende, por tanto, que la evaluación del impacto en el ámbito de la infancia que acompaña al decreto ley objeto de este debate se concluya por parte de la Consejería de Fomento Inmediamente con que no se produce incidencia en el ámbito de la infancia y la adolescencia, aduciendo que la normativa reguladora de los espectáculos taurinos populares y tradicionales prohíbe expresamente la participación de los menores de edad en ellos, prohibición a la que, como todas sabemos, se hace caso omiso y de forma reiterada cada vez que tiene lugar un espectáculo taurino popular, sea del corte que sea, porque todos llevan la tortura explícita y todos tienen lugar ante los ojos de los menores. En conclusión, damos la bienvenida a esta prohibición, aunque sea por el procedimiento de urgencia, pero tememos que pueda esconder trampas en su regulación y que finalmente sea solo un golpe de efecto y se siga permitiendo torturar y matar a los toros en esos degradantes espectáculos. Dice el Partido Popular en su exposición de los motivos por los que este decreto ley es necesario. El ordenamiento jurídico no puede ser ajeno a la realidad y a la ética social de cada momento histórico. Es imprescindible acomodar las exigencias de la sociedad actual algunos aspectos de estos espectáculos que, si bien encontraron acogimiento favorable en otras sociedades históricas, hoy se encuentran confrontados con la voluntad y sensibilidad de una sociedad que se manifiesta de manera reiterada y creciente a través de diferentes medios, incluidas las movilizaciones públicas durante la celebración de algunos festejos para insistir en la necesidad de la dignificación de la vida en todas sus manifestaciones. No queremos ser malpensados y que finalmente todo concluya en una treta de campaña electoral del Partido Popular. Terminaré con la consideración por parte de nuestro grupo de que es necesario un debate serio y más amplio sobre el bienestar animal en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. En representación del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Briones Martínez. Le llamo al orden. Si vuelve a tomar la palabra, si vuelve a hacer alguna alusión, le pediré que se ausente del hemiciclo. Señora presidenta, señorías, asistentes, muy buenas tardes. Esta intervención tiene por objeto fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre la convalidación del Decreto Ley 2.016 aprobado el 19 de mayo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en un asunto muy controvertido para esta comunidad autónoma pero que afecta a muchos festejos taurinos, populares y tradicionales que se celebran en nuestra región y directamente y está en la mente de todos el referente a la ciudad de Tordesillas ya que uno de los emblemas tradicionales e históricos que han defendido generación tras generación los miles de tordesillanos a través de esta disposición legal se va a ver modificado sustancialmente. Tordesillanos que han pasado de estar orgullosos de su torneo del Toro de la Vega no olvidemos que es un evento taurino de origen medieval se decían 400, 500 años que fue declarado fiesta de interés turístico por la Secretaría de Estado de Turismo en el año 1980 y espectáculo taurino tradicional en 1999 por la propia Junta de Castilla y León como digo han pasado de estar orgullosos a estar viviendo una auténtica pesadilla en los últimos años que está ocasionando un daño irreparable no solo a este torneo medieval sino a la imagen de toda una localidad que ofrece al visitante innumerables muestras de cultura patrimonio monumentos y de historias aparte del Toro de la Vega. Por tanto antes de adoptar una decisión como la que ha sido adoptada por la Junta tenemos que decir que técnicamente impecable en el ámbito de sus competencias que desde luego desde este grupo no se discuten se había de tener en cuenta la trascendencia y el alcance que la misma podía tener y sobre todo se debía de haber contado con los directamente afectados el pueblo fundamentalmente de Tordesillas el alcalde los concejales y el propio ayuntamiento se fundamenta la decisión del decreto en su exposición de motivos en la evolución histórica de los usos y costumbres y la sensibilidad de la sociedad en el momento en que se celebran es por tanto necesario abordar una regulación que dé respuesta a esas exigencias sociales y proteja los múltiples derechos que se ven afectados y que evidentemente son contradictorios es pues en este marco jurídico en el que se regula la prohibición de muerte en público de las races de lidia en los espectáculos taurinos y justifican la urgencia en el momento crucial de demanda social y movilización ciudadana eso es lo que dice la exposición de motivos hablan fundamentalmente de la celebración de espectáculos taurinos que se van a dar en los meses de junio y septiembre y se aborda esta regulación diante decreto ley por ser sin duda alguna esa herramienta jurídica legislativa más rápida en su tramitación por eso hoy ha de ser convalidado se ha adoptado por tanto una decisión unilateral por la junta con alguno de los agramantes que no se debían haber efectuado perdón lo hablamos fundamentalmente que ha asistido a devosil y premeditación en un momento en que los escándalos estaban asediando al grupo que está gobernando en nuestra comunidad autónoma por lo tanto se presajeaban nubarrones muy oscuros y alguien muy hábilmente en un momento determinado pone en la mesa de la opinión pública este asunto con el que intentar despistar o desviar la atención sobre importantísimos asuntos que estaban generando esa gran alarma social como ya he enumerado y así se mataban dos pájaros de un tío no nos convence esta forma de tramitación por decreto ley para un asunto que aparte de necesitar la máxima transparencia necesita el tiempo suficiente para lograr consensos y acuerdos quizás para llegar al mismo sitio al que llega al fondo de la resolución quizás pero el decreto justifica la adopción del acuerdo en que existe una importante movilización social y ciudadana hombre pues entonces deberían de haber modificado otras muchas leyes muy importantes que también han tenido y tienen un rechazo social en ámbitos mucho más trascendentales y más importantes que incluso podían estar afectando afectan a derechos fundamentales estas entre otras son las causas por las que en este pasado mes de mayo deprisa y corriendo se aprueba este decreto sin esperar a una solución pactada con los representantes del ayuntamiento de Tordesillas sobre las que se estaba trabajando desde hace meses para que estos pudieran evacuar una consulta popular a sus vecinos y que se pudieran pronunciar públicamente sobre este asunto quiero recordar que ustedes en el mes de septiembre si no me equivoco de este año 2015 en la comparecencia de la consejera de Cultura se anunció a bombo y platillo la creación de la cátedra de tauromaquia y entre otras medidas la puesta en marcha de la mesa de la tauromaquia no podía haber sido este el espacio a través del cual se intentara canalizar la solución a este problema evidentemente esto se debía de haber hecho antes de emitir o dictarse el controvertido decreto hay que tener por tanto en cuenta dos aspectos sobre la aprobación de este decreto ley de la junta que es iniciativa ciertamente de la consejería de presidencia pero que es a propuesta de la consejería de fomento y medio ambiente esos dos aspectos son en relación a la forma y tiempo de su adopción y en cuanto al fondo del asunto en cuanto a la forma mire señores consejeros la imposición y como se decía esta mañana la mano militar no son los mejores caminos para resolver los problemas porque crean resistencias y pueden generar el efecto contrario al pretendido cual es el caso la solución ha estado al alcance de la mano y había que ser pacientes y partía de esa consulta popular que era absolutamente necesaria para involucrar perdón a toda la ciudadanía y dar una solución definitiva que fuera acordada perdón acordada entre todos y que evitara estos enfrentamientos como digo no han tenido paciencia y han adoptado esta medida en un momento preelectoral quizás pensando en otras cosas en las que ustedes han considerado inclusive que les podía dar esos réditos y además no estaba pensado exclusivamente para los vecinos de esta localidad y otras afectadas ustedes han hecho gala en la adopción de este decreto de un ejemplo de despotismo ilustrado en un asunto en el que dicen todo para el pueblo por el pueblo pero sin contar para nada con el pueblo es decir sin darle a los ciudadanos la oportunidad y la posibilidad de ser consultados sobre un asunto que era capital para ellos y que es y seguirá siendo un asunto que afectará a su ciudad y evidentemente sobre el que no van a poder decidir en cuanto al fondo del asunto tenemos que decir que el partido socialista obrero español comparte el contenido del artículo único de este decreto de modo muy crítico de modo muy crítico señor Herrera por las formas y por el momento de su adopción y quiero recordarles que han abierto una puerta en Castilla y León para la desaparición de los festejos turinos de todo tipo ustedes que se han arrogado una y otra vez la defensa del sector del mundo turino nosotros estamos convencidos de que los tordesillanos que siempre han estado del lado de la ley la van a cumplir aunque no les guste a todos pero recordarán que ustedes no les han querido escuchar y se les ha privado de consultarles en una decisión tomada de modo premeditado en un asunto tan complejo que afecta a los sentimientos más profundos de todo un pueblo al que no se puede despachar solamente a través de un decreto ley que va en contra de la declaración de interés turística del año 80 y del espectáculo taurino tradicional en 1999 declarado por la Junta de Castilla y León había una ley que regulaba el desarrollo de espectáculos turinos dentro de la comunidad autónoma y en la que el torneo del Toro de la Vega se hallaba incluido y permitido pero hay que aquí que por arte de Birle y Birloque esta ley se convierte en otra cosa justamente opuesta a la anterior lo que antes era tradición y se aplaudía incluso por muchas instituciones incluida la Junta de Castilla y León y se intentaba preservar ha pasado a ser considerada todo lo contrario y tiene que ser eliminada de ahí ese cambio normativo con esa prontitud miren en Toro de Sillas ha habido gente que ha estado siempre en contra del Toro de la Vega y mucha gente que está a favor pero todos en estos momentos se han sentido insultados vejados e incluso amenazados es cierto desde fuera y también desde dentro del pueblo y esta medida acordada sin consultar a los vecinos a los que han considerado menores de edad no contribuye a solucionar definitivamente un problema y evitar enfrentamientos ojalá ojalá lo solucionara a pesar del tiempo y la realidad social en que vivimos algunas tradiciones señorías están muy enraizadas en los ciudadanos y en su historia y sus costumbres y hay que intentar buscar el autoconvencimiento para que los cambios sean asumidos por todos y no es el mejor modo la imposición sin embargo esta ciudad voy finalizando señoría no es solamente el Toro de Vega no en vano en esta ciudad se firmó el Tratado de Tordesillas entre Castilla y Portugal el 7 de junio de 1494 una ciudad que cuenta con muchos monumentos que son big con una historia y unas tradiciones que hay que conservar y atractivos suficientes para resurgir con más fuerza si cabe pero como digo las noticias referentes a este evento medieval lo han impregnado todo termino diciendo que los ciudadanos de Tordesillas señorías quieren ser dueños de sus destinos de mantener los usos y costumbres de sus antepasados pero desde el convencimiento y no desde la imposición el grupo socialista apoyará evidentemente la convalidación de este decreto pero lo que no nos han gustado fundamentalmente señorías son las formas muchas gracias muchas gracias presidenta señorías buenas tardes el grupo popular va a votar a favor del decreto ley pero me van a permitir que comience esta intervención lanzando una pregunta al aire que servirá como referencia para la toma de posición del grupo parlamentario popular sobre el decreto ley 2 barra 2016 de 19 de mayo que es más definitorio de un pueblo sus tradiciones o sus valores y si estos entran en conflicto como resolverlo la oposición inicial entre tradición y valores se resuelve en el concepto de identidad de un pueblo y de eso en esta tierra milenaria sabemos y mucho y debemos sentirnos profundamente orgullosos de ello si bien la tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación y engloba costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas con las nuevas generaciones también hemos de ser capaces de tener en cuenta que la tradición va y puede renovarse va y puede actualizarse para mantener su valor y su utilidad esto quiere decir que una tradición puede adquirir nuevas expresiones sin perder su esencia los valores son por tanto un conjunto de ejemplos que la sociedad propone en las relaciones sociales por eso se dice que alguien tiene valores cuando establece relaciones de respeto con el prójimo podría decirse que los valores son creencias que además de compartidas por una cultura surgen del consenso social la teoría de los valores implica la existencia de una escala que va de lo positivo a lo negativo la belleza lo útil lo bueno y lo justo son aspectos considerados como valiosos por la sociedad yo considero que es importante recalcar que la identidad de un pueblo no es solo es la tradición sino también los ideales que defiende ese pueblo y que han de encarnarse ante todo en una visión democrática y racional así frente a los que reclaman la identidad de un pueblo solo basada en tradiciones ancestrales surge la idea de que esa identidad no es nada si no se ve perfilada por el mundo de los valores y la legislación es la que desde hace siglos los introduce en la sociedad en nuestra sociedad señorías yo quiero mostrar mi absoluto respeto a quienes desde la defensa de las tradiciones muestran su disconformidad con este texto aunque se pueda entender su posición nuestra obligación nuestra obligación como legisladores es explicar que en ningún caso pretendemos acabar con los sentimientos con la emoción y con los rasgos que definen a un pueblo que definen las ciudades y sobre todo las personas personas que tanta sabiduría y valores atesoran como por ejemplo en Torresillas y en tantos rincones de los 2.247 municipios restantes de nuestra comunidad la historia nos enseña que los pueblos con más empuje y más alto nivel de desarrollo son aquellos capaces de mantener sus tradiciones en un entorno de modernidad lejos de ser una contradicción es una condición de su desarrollo no les voy a poner ejemplos por todos sabidos del respeto a la tradición en zonas tan distantes como Japón o Escandinavia donde los más altos niveles de desarrollo conviven con un respeto reverencial hacia sus tradiciones alguien puede pensar que estamos demasiado lejos de esos países pero en la misma línea argumental me van a permitir que retorne a casa a Castilla y León todos aquí presentes podemos decir sin miedo a equivocarnos que nos sentimos orgullosos por ejemplo de las joyas románicas que salpican nuestro territorio y pese a ello a nadie se le ocurre echar de menos la parte más oscura de la Edad Media en la que se construyeron pues bien valorar positivamente respetar conservar y luchar por nuestro patrimonio cultural material y material no está reñido con la evolución que a lo largo de los siglos han vivido nuestras tradiciones nuestros vínculos nuestros símbolos y nuestros rituales nuestros ritos y nuestras tradiciones como prefieran tienen que seguir existiendo porque sin duda son el asidero que hacen que un pueblo lo sea en tanto en cuanto nos hacen comunidad pero no pueden permitirse albergar en su interior el gen que acabe con ellas para evitar todo esto las normas mejoran las tradiciones y las costumbres en el sentido de los valores que orientan al legislador el valor de la costumbre es afectivo en su vertiente emocional y por ello no debe ponerse por mucho que nos duela en el tablero de juego de la legislación que intenta ser una respuesta racional a los problemas y a las necesidades de las personas señorías yo creo que es importante también recalcar que la norma garantiza la tradición y se convierte en el marco que le permite proyectarse en el tiempo si llega el momento en el que la tradición se opone frontalmente a los valores que sustentan el ordenamiento jurídico no quedará más remedio que proscribirla y eso eso es lo que desde el grupo popular queremos evitar a toda costa nuestro compromiso con el medio rural yo creo que está claramente por encima de toda duda y esa responsabilidad es la que nos obliga a buscar soluciones desde el marco legislativo es preferible mejorar la tradición asegurando su futuro que llegar a un punto inevitable en el que la prohibición llegue por la obligación y esto me van a permitir que lo diga desde el absoluto respeto a la condición profundamente democrática de las leyes emanadas de la voluntad popular en este y en cualquier otro momento incluidos aquellos en los que se reglamentaron conforme a ley muchos de los espectáculos caurinos de los que afortunadamente continuamos disfrutando hoy en día como parte de nuestro patrimonio cultural mejora frente a prohibición democracia frente a imposición la ley no se impone sino que es fruto de la decisión democrática que nace de una sociedad en el marco del estado de derecho a lo largo del debate hemos escuchado distintos matices al decreto ley que hoy se trae para su convalidación desde el grupo parlamentario popular entendemos que no ha lugar a la tramitación como proyecto de ley de este decreto algunos de los plantamientos y aspiraciones hechos aquí por algún grupo no solo no es que no encaje en este decreto sino que no concuerda con el concepto y la defensa de los espectáculos taurinos que si hace el grupo popular lo ha dicho el consejero y algunas de sus señorías lo saben el diálogo la búsqueda de acuerdos han sido los protagonistas también en este complejo y delicado proceso de negociación por parte de la consejería a la hora de elaborar este decreto señor Fuentes en serio ustedes piensan que esta decisión se hace buscando rédito electoral si no hubiera elecciones cuál hubiera sido el voto que ha anunciado aquí el grupo de ciudadanos en cuanto a la consulta a quienes se sienten más afectados es muy difícil por no decir imposible adoptar decisiones que no corresponden a la administración autonómica otra cosa es algo que si se ha hecho alentar y apoyar que esas decisiones se tomen en el ámbito correspondiente si al final esa decisión se ha tomado o no no es responsabilidad ni de la Junta ni por supuesto tampoco de este Parlamento todo ello es lo que de alguna forma nos debe de hacer reflexionar sobre la responsabilidad del legislador y también la responsabilidad del pleno de esta Cámara estando claro que los espectáculos estadounidenses están íntimamente ligados a los usos y costumbres no es menos cierto que existen corrientes de opinión en otra dirección que es preciso también armonizar la Junta de Castilla y León no puede ni debe permanecer impasible ante las peticiones reiteradas y crecientes de un amplio sector de la sociedad que reclama de las administraciones medidas efectivas y eficaces que protejan la vida de los animales en los espectáculos tradicionales máxime cuando estos han avanzado históricamente a la par que los usos costumbres y sensibilidades de la sociedad por esta razón el gobierno de la comunidad considera que ha llegado el momento de abordar una regulación que sea capaz de consensuar las distintas sensibilidades de la sociedad actual es un decreto de ley que cumple con todos los requisitos exigidos tanto por la legislación autonómica como por la jurisprudencia del tribunal constitucional efectivamente el artículo 25.4 del estatuto de autonomía atribuye a la Junta la potestad de dictar normas con rango de ley en el caso de extraordinaria y urgente necesidad y en el caso que nos ocupa el decreto ley responde a la imperiosa necesidad de dar respuesta inmediata a una voluntad social creciente y reiterada sin perder la esencia de la tradición de los valores y la garantía de su futuro en cuanto a la urgencia esta viene derivada pues que la gran parte de los espectáculos taurinos en Castilla y León se desarrolla como todos ustedes saben pues en las fechas de junio y septiembre debiendo concederse las perceptivas autorizaciones en fechas previas por su parte el Tribunal Constitucional exige que exista una conexión directa entre la medida que se adopta y la situación que se trata de afrontar circunstancia que parece también acreditada si tenemos en cuenta que la medida consistente en la provisión de dar muerte a las reses de Lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos y tradicionales se articula como medio eficaz y directo para adecuar dichos espectáculos con las exigencias éticas de la sociedad actual finalmente cabe significar que desde la entrada en vigor del decreto no va a poder autorizarse los espectáculos taurinos en tanto en cuanto nos adapten pues las distintas normas en base al decreto que hoy estamos aprobando a estos efectos los orientamientos pues deberán también mantener pues la conformidad de la referida pues administración autonómica en definitiva el grupo parlamentario popular apoya la convalidación por esta cámara del decreto ley 2 barra 2016 de 19 de mayo en los términos previstos en el artículo 25.4 del estatuto de Castilla y León por responder a una sensibilidad creciente dentro de nuestra sociedad y por contribuir al mantenimiento de las costumbres y tradiciones de nuestra tierra pues los espectáculos taurinos populares y tradicionales no pueden encontrar mejor aliado para su perpetuación en el tiempo que su progresiva adaptación a la realidad social del momento de su celebración muchas gracias señorías gracias el consejero de presidencia tiene la palabra muchas gracias muchas gracias presidenta lo primero es agradecer a todos los grupos que van a apoyar este decreto ley agradecer sinceramente y los que se abstengan que se abstengan también es respetable la abstención pero sin animo de abrir ningún debate y además no voy a faltar a mi palabra porque yo tengo palabra no voy a faltar a mi palabra el portavoz y el grupo socialista debería informarse un poco mejor sobre algunas afirmaciones un poco mejor yo no voy a faltar a mi palabra le animaría incluso que si se ha equivocado pidiese que no costase en el diario de sesiones no se ha equivocado pues mire desde la primera reunión desde el mes de septiembre desde el mes de septiembre he contado con el ayuntamiento de Tordesillas desde el mes de septiembre en todas las reuniones ha estado conmigo en todas las reuniones si usted está poco informado o no le informa a su grupo es su problema no el mío muchas gracias señor Briones tiene la palabra señor consejero sin ánimo de polemizar evidentemente sí que tengo que decirle estoy suficientemente informado no sé si la interpretación de lo que he dicho es otra sí que le puedo decir y creo que lo he dicho en el transcurso evidentemente sé que se han reunido con el alcalde lo que yo estaba diciendo fundamentalmente era lo referido a la necesidad de la consulta popular eso es lo que me está y que no sé y que se ha truncado fundamentalmente porque se puede mirar el diario de sesiones y se truncó sabe usted perfectamente ¿por qué? porque su partido ustedes estaban de acuerdo pero su partido el grupo municipal de Tordesillas no lo aceptó esa fue la causa no es otra por lo tanto mire nosotros vamos evidentemente a convalidar el decreto ley y yo creo que no vamos a polemizar nada más muchas gracias gracias procedemos a someter a votación la convalidación del decreto ley 2 barra 2016 de 19 de mayo por el que se prohíbe la muerte de las reses de Lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León los votos afirmativos se entenderán favorables a la convalidación los votos negativos se entenderán favorables a la derogación comienza la votación guarden silencio en el público o les expulso de la sala votos emitidos 83 a favor 78 en contra ninguno 5 abstenciones en consecuencia en consecuencia queda convalidado el decreto ley 2 barra 2016 de 19 de mayo por el que se prohíbe la muerte de las reses de Lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León convalidado el decreto ley y algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley queda rechazo señor Fernández tiene la palabra a nosotros nos gustaría que se tramitase como proyecto de ley para poder tener un debate más amplio y más sosegado sobre el bienestar animal en nuestra comunidad autónoma muchas gracias procedemos a someter a votación la solicitud de que se tramite como proyecto de ley comienza la votación votos emitidos 83 a favor 15 en contra 66 dos abstenciones queda rechazada la solicitud que se tramite